Presidenta, creo reafirmarme en mi posición después de escuchar la mayoría de intervenciones de la bancada al frente en que lo que menos importa en este debate es la situación de la educación. Lo que menos importa en este debate es investigar realmente algo. Lo que más importa en este debate es mentir. Y si alguien acá repitió hace rato la cita de un filósofo, habrá que recordarles también una cita para ver si se sienten identificados. Gebel decía, miente, miente, que algo queda. Y la verdad, este debate podría calificarse efectivamente como una estrategia gebeliana. Mentir, mentir, hasta que algo quede en la cabeza de los ciudadanos. Porque hemos repetido hasta el cansancio. Acá no hay un asunto que haga peligrar la situación de los jóvenes, de los estudiantes. Acá lo que hay es, sí, un conjunto de situaciones que tienen que corregirse en las políticas educativas. No solamente en los textos, porque en este parlamento, en este hemiciclo, se ha repetido hasta el cansancio de la situación de la infraestructura de los colegios, por ejemplo. Y uno ha visto nunca que le hayamos dedicado el tiempo que le estamos dedicando a este debate, superficial y mentiroso, a, por ejemplo, ver cómo resolvemos ese problema de crisis en la infraestructura de los colegios públicos. Para hablar de algo muy concreto en lo cual podríamos haberle dedicado tiempo. Jamás, jamás lo hemos hecho. Pero, si hay que repetir una mentira tras otra, pues, a buena hora, ¿por qué? Porque lo que hay detrás es una intención política. Y creo que la única ideología que realmente está en discusión en este debate es la ideología de la corrupción. La verdad que es inconcebible escuchar a parlamentarios y parlamentarias decir que van a investigar. Van a investigar a por lo menos cinco ministros de educación o exministros de educación después de que en este parlamento han blindado hoy día al señor Chávarri. Le han dejado sin cuervo a la comisión de acusaciones para que el señor no acuda a la audiencia que tenía hoy agendada. Un señor que lo que ha hecho es simplemente enquistar a una mafia corrupta en el sistema de justicia. Acá en este parlamento, en este hemiciclo, han votado en contra de que a los violadores sentenciados se les quiten los beneficios penitenciarios. Votó un sector de la bancada fujimorista en contra de ese proyecto de ley simplemente porque les daba la gana. En este parlamento impidieron que por meses se aprobara la moción que permitía investigar al sodalicio. Sodalicio que hoy sectores del sodalicio, integrantes del sodalicio, que se atreven a denunciar a periodistas por destapar sus cochinadas, sus aberraciones. Entonces, ¿con qué cara se atreven a querernos darnos lección de moral y de cómo proteger a los niños y adolescentes en este país? Cuando muchos de los que hemos hablado defendiendo la necesidad de políticas educativas con enfoque de igualdad de género, hemos tenido que contener barrabasadas y atrocidades en contra de los niños y de las mujeres. ¿Con qué cara? No tienen ninguna vergüenza ni ninguna autoridad moral para señalar y decir que protegen la familia. Lo único que protegen realmente, y hay que decirlo, es esa ideología de la corrupción. La ideología de la corrupción es esa que les permite blindar y hacerse a los investigadores cuando quien está al frente es alguien que no comulga con sus ideas. Pero blindar y tapar cuando lo que hay de por medio es congresistas involucrados en actos de corrupción deleznables, gente involucrada hasta en crimen organizado, y lo blindan una y otra vez como si el país no hubiera visto eso. Fiscales comprometidos hasta el cuello en actos aborrecibles. El señor Inostrosa que se ha fugado a España, que liberó a un sentenciado, a un acusado por violación sexual a una menor de edad diciendo que si querían le rebajaban la condena o le absolvían. Entonces, ¿con qué cara pretenden venirse a hacer los que defienden la familia, los que defienden a los niños, los que defienden a los adolescentes? Es mentira. Lo único que están haciendo acá es justamente ejercicio de una estrategia que lo que pretende es crear acá un psicosocial. Crear acá un psicosocial porque son la bancada más desprestigiada de este Parlamento. Son la bancada que pretende borrar sus responsabilidades y su mala imagen trayendo temas que son absolutamente rebatibles a este Parlamento. Entonces, no vamos a caer en esa trampa. La gente, la ciudadanía, conoce muy bien de qué pie cogea la bancada Fujimori. ¿Para qué concluya? Probablemente, Presidenta, se trate de esto, del relanzamiento que ya anunciaron, por supuesto, el relanzamiento de lo que no pudo lograr la señora Fujimori, que entonces ahora, como lo recordaba el congresista Pasa, parece que quieren enterrar a la Keiko de Harvard porque no le funcionó electoralmente, ¿no es cierto? Parece que cuando no funciona una estrategia electoralmente, cambiamos el discurso, cambiamos el disfraz y apostamos por lo que aparentemente es más seguro. No nos confundamos, no confunden a nadie, ustedes simplemente representan el retroceso.